No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. No sé, búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña, al decirte quiero, pon más leña al fuego, y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.